¡Hola! Estamos en la Academia, por favor. Tenemos una cámara en la Academia. ¡Hola, Sofí! ¡Hola, Sofí! ¡Buen día! ¡Hola, Kiki! ¡Hola, compañeros! Acá en la Academia. Y hoy, por fin, puedo decir que ya estoy con los cuatro finalistas de la tercera temporada. Yo me llamo Molaferte, Pájaro Gómez, La Sole y las hermanas Hatch. Acá los cuatro están listos para responder todo lo que ustedes les quieran preguntar. Yo quiero saber algo de La Sole específicamente. Bueno, después de que le dieron la noticia de que llegaba a la gran final, obviamente ya empezó a sonreír, pero antes, ¿qué le pasaba? Es cierto que anda mal de amores, Tim Corazón Roto. Sí, está medio depre, parece. No, yo estoy bien, estoy feliz, contenta, estoy en la final, chicos, basta. Estaba demasiado cansada, llegué a un viaje muy agotador y sinceramente creía que no iba a rendir lo suficiente como para llegar a la final. Veíamos tu cara de sorprendida, Sole, cuando se decía tu nombre. ¿Por qué te sorprendiste tanto? O sea, ¿no esperabas este resultado? ¿No te gustó tanto tu presentación o fue por lo que nosotros habíamos opinado antes que ya estabas medio...? No, yo disfruté un montón de mi presentación. Siempre trato de disfrutar de lo que hago y nada, obvio que me sorprendió porque yo venía de estar súper cansada y cuando estás muy cansada de repente no rendís bien, pero por lo visto traspasó mi sentimiento, solo que yo estaba disfrutando y valió la pena. Sole, ¿escuchaste por ahí la mala onda de decir que el resultado de ayer estaba cocinado, que era un hecho de que vos pasabas frente a tus demás compañeros? ¿Te llegó o no esa mala onda? Estoy muy con las frases así cliché y ¿sabes qué? A palabras necias, oídos sordos. Ahí está. Nada más. Sí, me parece fantástico. ¿Escuchaste o no? ¿Escuchaste o no? Claro que sí, uno escucha, uno ve, uno siente. De hecho que la intención de Tatiana me parece que era luego que ella escuche, ¿te sorprendió esta actitud de parte de tu compañera? ¿Ustedes qué vínculo tenían? Ah, de parte de Tatiana no, nada. No, no. Ella es mi amiga, yo le amo, le amo a ella. Bueno, ¿y qué dice...? No, de parte de ella yo no escuché nada. Vamos a meternos ya en la final, entonces los cuatro finalistas. Sofi, ¿qué se siente? Digo, ¿qué se dicen entre ellos, no? Es importante saber qué dice el Pájaro de la inclusión de la Sole entre las finalistas, qué dicen las hermanas Hash de la Sole y también Bonlaferte, que fue, recordemos, el lunes también otra finalista. ¿Qué piensan entre ellos de esta gran final y de esta competencia muy dura que van a tener mañana? Le vamos a preguntar, recordemos Pájaro, vos fuiste el primer finalista. ¿Te veías compitiendo con las que quedaron o te sorprendió el resultado? El resultado de ayer sí me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Y porque yo pensé que Kevinio pasaba. Ah, bueno. Pájaro, ¿estás triste o qué? ¿Qué te pasa, Pájaro? ¿Qué te pasa? ¿Estás muy cansado? No, 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 más o menos. Yo creo que Pájaro tiene miedo porque va a tener que competir contra el amor de su vida. También se podría decir, o todavía no sé si tanto, pero está entre el amor y el trabajo. ¿Quién quiere que gane esta competencia, Pájaro? ¿Preferís que ganen la Hash o querés que ganar vos mismo? ¿A quién salvarías? ¿A mí? Obvio, obvio que él, claro. No, es obvio que él, claro. Esta es una competencia, chicos, el corazón queda de otro lado. Y no quiere ganar, o sea, el tema es que yo gane y festejemos juntos. Ah, ok. Ok, a ver, Mon, ¿qué dice por estar en la final? ¿Qué dice Mon Laferte de esta clasificación? ¿Está enamorada también, Elia? Sí, muy bien, yo creo que había dicho lo, yo dije lo en el back que pasaba la Sole. ¿Por qué tenías tanta confianza sobre eso, Mon? Porque le salió, o sea, tuvo una buena presentación ayer, pero era para cualquiera también, así como en mi gala, era como para mí o como para Anthony, ayer fue como para cualquiera, para la Sole. A ver, si miras a tus otros compañeros, ¿quién te parece el más complicado, digamos, en esta última instancia? ¿Quién mete más miedo? Eh, mi querido compañero. ¿Tu verdadera competencia? Vilma. 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 Sí. Yo creo que él, y también la Hash, porque la Hash tiene una calidad de voz impresionante y Vilma es, es igual. Y la Sole no es competencia para vos. Hablando de este tema también, me gustaría saber si ya limaron las perezas con la Sole que había dicho que era una falsa, ¿verdad? Detrás de cámaras. ¿Ya está todo bien entre ustedes? Nunca estuvo nada mal y nunca estuvo nada bien. O sea, nosotras somos tipo neutras. O sea, no se hablan. Te da igual. Lo que ella quiso decir es que todas son competencias, menos la Sole para esta final, Mon. ¿O eso entendimos nosotros? Eh, mira, voy a obviar tu pregunta para ti, porque no quiero meterme en problemas. Yo hago mi trabajo, ella hace su trabajo. Pero eso fue lo que se entendió nada más, Mon. Porque decís que te da miedo el pájaro, también la Hash. Eso voy a dejar a tu criterio para ti. Bueno. No puedes pensar lo que vos quieras. Excelente. Mi criterio es interpretar lo que está diciendo Mon y eso es lo que se entiende, ¿no? Pero también se entiende una especie de mala onda, ¿no? Con la Sole, porque eso ya se viene arrastrando durante toda la competencia. ¿Qué dice la Sole a todo eso? Hoy yo le quise maquillar en Son de Paz y no quiso. ¿Te rechazó? Después lo vamos a hablar eso. A ver, te rechazó, Mon Laferte. No quiso ni que le toque la cara. Qué fuerte. ¿Pero qué te dijo? O sea, que hay... No, gracias nomás me dijo. Esta final es la cara de perro entre la Sole y Mon Laferte. Después le voy a pedir disculpas si es que le ofendí en algún momento. Claro, de por ahí. Porque mañana ya es la final, no quiero estar mala onda con nadie, la verdad. A ver, yo le quiero preguntar ya directamente a Mon Laferte. ¿Qué te hizo la Sole? ¿Por qué ese enojo, Mon? No, es que yo no estoy enojada con nadie. Nunca estuve enojada con nadie. Pasa que yo si voy a estar acá en la academia, voy a jugar el trabajo de todos. No voy a jugar la personalidad de cada uno. Entonces, por eso digo, me concentro en mi trabajo y que ellos se concentren en su trabajo. Porque que yo sepa, nunca hablé mal de ella, nunca hablé mal de nadie y nunca le ataque a nadie. Entonces, no es que tenga un enojo, sino voy a ignorar nomás. Así como dijo ella misma, a palabras necias. Bueno, pero te acaba de pedir disculpas también si te ofendió. ¿Qué le respondes a eso? No, legalmente no la escuché. Pero si pide disculpas, sí, aceptada. Yo también le pido disculpas y en algún momento ella le ofendió mi carácter. Pero está todo bien, ya va a terminar ya. Ya está todo bien, ya va a terminar ya. O sea, ya no te voy a ver más, mamá. Pero vale más. Bueno, les quiero, a ver, por favor, esta es la semana Hash, vamos a escuchar a la Hash también, que según Mon, son competencia también las Hash. ¿Qué dicen las Hash de todo esto? Ellas sí, las solen no. ¿Qué dicen las Hash? Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Y ustedes cómo están? Están nerviosas. Creo que ellas son las únicas que están bien con todos los participantes. Así cero problemas, pero queremos ver con Vilma. O sea, ¿le quieren también a Mon Laferte? Creo que sí. ¿Cómo están con Mon Laferte ustedes? Nosotros damos amor a todos lados, a todas las personas. Nosotros estamos súper bien. Si yo estoy bien conmigo, estoy bien con mi hermana, yo puedo estar bien con cualquiera. Y nosotras nos estamos concentrando bastante para mañana. Y yo creo también que los participantes que están acá están donde tienen que estar, porque lo hicieron muy bien en la semifinal y durante todo también en el concurso. Así mismo, nada. Con todos nuestros compañeros, buenísima onda, por suerte. Y nada, estamos contentas, concentradas, obviamente nerviosas, ansiosas. Queremos saber ya el resultado, eso nomás ya. A ver, chicas, ustedes son una de las más fuertes, hay que decirlo, para qué andar con rodeos. ¿A quién les cuesta más enfrentarse o a quién les costaría más enfrentarse en la noche de mañana? Y la verdad que está entre Mon Laferte y El Pájaro. Mon Laferte porque es obviamente, son obvias las razones, ¿verdad? Y El Pájaro también porque su voz, o sea, se asemeja mucho al artista original y creo que ellos dos son... Les quiero, Sofi, por favor, una pregunta y la respuesta quiero que sea breve, por favor, a los cuatro finalistas. Sí, atención. Y quiero que me escuchen los cuatro, por favor. Con sinceridad. Con sinceridad que me escuchen los cuatro finalistas y la respuesta que sea breve. Por primera vez en la historia de Yo me llamo, es el jurado quien va a definir quién va a ganar y no así el público a través de los mensajes, a través de la popularidad. ¿Cómo le cayó esto a los participantes que en algún momento, yo estoy seguro que todos pensaban que iba a ser el público el que iba a definir todo esto? Incluso empezaron con campañas, etcétera. Sí, ya se estaban preparando. ¿Qué piensan de esta metodología nueva, digamos, para la final los participantes? Los cuatro finalistas, por favor. Me parece genial que elija el jurado porque ellos vieron toda nuestra evolución desde el principio hasta ahora. Entonces, me parece súper bien. Súper bien. Igual el apoyo de la gente en las redes suma muchísimo para nosotros, para nuestra buena energía, para nuestra seguridad. O sea, que para la Sole, entonces, está bien que eliga al jurado. ¿Quién más, por favor? Sí, súper bien. Vilma. Para mí también está súper bien que el jurado ahora mismo elija al ganador porque, como bien dijo la Sole, ellos vieron todo el crecimiento de cada artista. Yo creo que no existe otra persona que sea capaz de elegir al ganador de la tercera temporada. También por el jurado. Perfecto. Podría decir que todos juegan en igualdad de condiciones entonces. ¿Y qué dice el pájaro y Monlaferte también en relación a la pregunta? Eh, a mí me sorprendió. Pues no esperaba que sea el jurado nomás. Y lo peor de todo es que voy a tener que devolver todas las platas que me dieron para los votos. De las chuelas. Ojo, eh. Mucho pensaba. Claro, ya se estaba preparando. ¿Y Monlaferte qué dice? Eh, a mí también me sorprendió bastante. Pero yo creo que está bien porque yo creo que todos los que estamos en la final tenemos el talento. Por algo estamos donde estamos. Entonces yo creo que es justo. Es justo porque estamos los mejores. Bueno, cuatro finalistas entonces ya están notificados. Mañana el jurado va a definir quién va a ser el ganador. Les recuerdo que van a presentar sus mejores canciones en la final del día de mañana. Así que a prepararse. Gracias, Sofía. Un beso grande, mi amor. Gracias, Quique.